¿Qué es la comida? ¿Mumí? ¿El mar? Mumí te hacía algo Después de 10 años vamos a ir bueno ¿Qué? ¿No, no, 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 no? ¿No hace comida? ¿No hace comida? No hace comida ¿Y ese es? ¿Qué hace? ¿¡Uh! ¡Ay y ocho! Camión Gracias Vamos a ir ¡Ay y ocho! Nos dirigimos en auto por la primera vez a llevarse al estudio ¡ ¡Piqui! ¡Piqui! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!